Miren nada más amigos, mi primer lance, no, segundo lance con la Speed Worm Y miren que precioso, mira eh Mira nada más, con la espina Mira que raro, hombre, mira nomás Mis amigos, mis amigos que tal, bienvenidos a su canal Pescando con Milo Que crean amigos, que hoy vengo a conocer a una persona, a un amigo bueno que también tiene su canal de YouTube Hace tiempo hemos estado pues por ahí platicando, charlando, que queríamos juntarnos verdad Ando aquí en la Florida, él por aquí vive, se los voy a presentar a ustedes, a lo mejor ustedes, muchos de ustedes ya lo conocen Bueno, lo dejo que él se presente Hoy lo traigo a hacer algo que dice, si has pescado lovina así o así o no No, ahorita en estos tiempos aquí no Bueno, es algo nuevo, esperemos en Dios tener algunas capturas Verdad, si no las agarramos con esto, pues nos lo vamos a meter a bucear a ver que tal es Pero de que agarramos, capturamos algo, capturamos, se los presento Hola, saludos mi gente, por aquí Ibra Fishing Lens, espero que se encuentren bien Gracias a Dios por la oportunidad de hoy pescar con el tío Milo nuevamente aquí Estuvimos ya en ese trance de tratar de ajuntarnos para pescar, pero ya gracias a Diosito nos ajuntamos el día de hoy Así que tío, vamos a ver que sale el día de hoy Vamos a ver que sale, como digo y si no salen vamos por ellos Bueno, suscríbanse a su canal, por ahí le vamos a decir al gordito que deje su link Se lo vamos a pedir aquí al amigo para dejarlo por ahí, el link de su canal Síganlo, tiene muy buenos, muy buen contenido Y pues por ahí nos va a llevar a agarrar unos, este, como se llaman los que pescas tú Los pavones, ¿verdad? Los pavones, los cucunares Cucunares, por ahí, síganos en esta aventura Esperemos en Dios tener buenas capturas Bueno, vámonos recién al nombre de nuestro señor Cristo Rey Vámonos Ahí la pelea Ahí está prendida ya Claro que sí Wow, mira que precioso Vamos a Vamos a pimpiarla Ahí está, que belleza Ahí está, miren No, bien, bueno Ni para donde fuera, mira Un buen hood set Este ya pesa sus tres libritas Yo tampoco, ¿verdad? Yo tengo un pesador ahí Miren nada más amigos Mi primer lance, no, segundo lance Con la Speedworm Y miren que precioso Acuérdense amigos, una cosa Nunca agarren el pez así Ok, lo vamos a dejar tantito Pero no Así o así Es la manera correcta Porque si lo agarran Solamente como lo agarré hace rato Esto de aquí es como a uno Le duele Así que miren Ahí está Ahí para la foto también Ya Estoy comprometido Casimi Correr desde allá para acá Dejenla libero Le pegó con ganas Ahí está Para correr desde allá Gracias Gracias amigo Ibra Yo pienso que me aviento una hora Y hay que pasar por el log y todo Pero si aquí están Ni modo Tío Milo Tienes que venir hasta acá Así que seguimos Seguimos en la pesca Mira eh Mira la mamá Con el spinner Oh my god Uh Mira que buena Ahí está Jajaja Wow No, no, no Por fin Vienes acá o no vienes Hombre Mira que chulada Wow Tú qué crees Cuánto pesa esta Yo le pondría algunas ¿Crees que cacha las cuatro? No, pasa Pasa las cuatro Tengo un pesado Ahí si lo quieres pesar Está bien healthy Sí Está healthy Está saludable No está flaca Mira que grande está Y nada más amigos Qué preciosura Fue mi primer tiro Con la spindle Ve aquí En la edge del canal Ve Dónde están Te dije que no están Allá en los shallow Vamos a dejarlo ir Wow Qué preciosa Ay 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 Qué preciosura ¿Qué fue mi primer lance Con ese? Segundo Sí Al segundo lance Sí ¿Verdad? Sí Porque cuando tenía Ya era el segundo tuyo Ya Miren nada más amigos Qué preciosura Dos Grandes aquí Pero Un poco decepcionado De este lugar Ya que todo aquel Alrededor La grass Está muerta 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 No sé Si vinieron a esprayar Pero todo antes Lo que antes era Hadrilla No hay nada Miren Fue mi segundo tiro Aquí Boom Rápido Pero bueno Vámonos para allá Seguir pescando Este bordo Este edge Si llego a tener Otra mordida Comprometido A venir para acá A pescar Y es otro grande Y es otro grande Ya no voy a Ya no voy a Ya no voy a Voy a dejar Mira 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 Oh Madre Dios Hombre Ya déjalos Hermilo En paz Milo déjalos Para mañana Para el sábado Estoy comprometido Venir hasta aquí Ibra Comprometido Miren amigos Ay Ay Qué chulos No los dejo ir Porque No la hago más larga Ya Dejo en paz Estos Voy a buscar Para otra parte Vamos De aquí Wow Qué preciosura Allá Ensojo Hay mucho Pero te soy honesto Son más pequeños O sea Son de Aquí Están saliendo Puro Tío Ya con ese tren Que hubiera agarrado Tu hubiera Nombre No Y todo esto Está lleno Todo esto Está lleno Está lleno Está lleno Guau 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 Qué preciosos Animales Está lleno Sí Sí Está lleno Mira Guau Qué preciosura Amigos Miren Otras tres libras No hombre Mira nomás Ando haciendo Tremenda Guau Al menos la decepción Se te pasó ya No Y deja de eso Horrible Que Miren amigos Entre más Crecen Estoy en diferente lugar Ok Es esta área Va a ser toda esta área La del torneo Ya no necesito Practicar más con esto Con esto fue todo Y les voy a contar La historia ahorita Bueno vamos a dejarla ir Tremendo lo vino Una foto Ok Bueno ¿Salió? Claro que sí Voy a dejarla ir Ok Vámonos muchachas Vámonos Así gentil La dejamos ir Ok Les voy a platicar La historia Ok Platico rápidamente La historia Aquí hace como Cuatro años Yo creo Vine a pescar Y como les digo Todo esto estaba lleno De hadrila Muy bonito Para allá Ahorita si ustedes ven No hay nada Todos esos lugares Está limpio Ok Y mucho Toda la vegetación Se está muriendo Porque se me hace Que le esprayaron Yo no sabía Que así estaba Quedamos con el amigo Ibra Que nos íbamos a ver Allá en Toho Bueno primero Dijimos aquí Y practiqué en la mañana En Toho Y le dije Ibra no Mejor este Vente para acá Porque yo quería Que él hiciera capturas De lovinas Tan prendidas Dice Que llegó a la una Entonces yo salí A esperarlo Y no llegó Le mandé un mensaje Dice Tío Milo Me agarra una hora y media Hasta allá Yo dije Bueno Mejor vengo a verlo Aquí Aquí te queda ¿Cuánto Ibra? Una hora Como una hora Casi 50 minutos Una hora Ok Digo Mejor vengo a verlo Para acá Y sirve Que le doy Una repasada Aquí Empezamos allá De aquel lado Y tuve una captura Como unos Tres libras Fuimos todo aquello La historia triste Porque el agua Ya hasta huele mal Como a agua De drenaje Ya nos íbamos Mi motor se calentó Porque ando en la Salad water Ya nos íbamos Le digo Ibra antes de irnos Voy a tirar la Spindu Bay En aquella edge O sea en la orilla De aquella grass Ya hice Una, dos, tres Cuatro 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 capturas Y todas son iguales Puras de tres De cuatro No, de cuatro libras Para arriba Así que Ya no necesito Practicar más En esta área ya no Mañana me voy a enfocar En otro lugar Aquí mismo En este lago Pero ya tengo La cicla ¿Qué cosa quieren? La World Eagle ¿Se acuerdan? Que les he dicho Que la World Eagle La mejor Que ayuda a Cristo Rey Vámonos ya Porque ya no quiero Seguir enganchándolas hoy Pues amigos Bueno aquí quedó Un pequeño videíto ¿Verdad? Aquí con el amigo Ibra Acuérdense de suscribirse A su canal Ibra Fishing Lens ¿Verdad? Ahí está Vayan a su canal Por ahí gordo No se te olvide De dejar el link Ahí abajo Para que lo conozcan Tiene muy buen contenido Una práctica Bueno ahorita Es tarde ya ¿Verdad? Normalmente El torneo es de mañana Pero ya miramos Que ahí viven Las gordotas Gorditas Bonitas Los ojotes Así como los de la Tía No le digan a la tía Acuérdense Pero pues espero en Dios Y venir Pasado mañana Mañana es viernes Pasado mañana Que es sábado No sé que día Vayan a ver el video Pero espero en Dios Y venir y tener Una buena participación En mi torneo ¿Saben qué? Si hace la voluntad De papá Dios Nada tenemos Queremos que yo diga Oh si ya practique Encontré grandotas Y todo Y puedo venir En el torneo Y irme cero Porque así es esto De la pesca Pero jamás Renegar de Dios Siempre Con el de la mano Acuérdense de suscribirse Denos like Muchas gracias Por sus comentarios Comentarios buenos Claro que si Nos vemos en la próxima Gordito échale ganas A editar Porque si no No te voy a pagar Cómale gordito Dale pues Ahí estamos Cuídense mucho Acuérdense que dice Tio Milo Que lo que es derecho No expando Y que viva Cristo Rey Nos vemos la próxima Vámonos